Tal y como lo planteó el presidente de la Confederación de Cámaras Industriales en el Bajío, Ismael Plasencia Núñez, hoy la titular del Instituto Mexicano de Ejecutivos en Finanzas, Rosa Isela Ramírez Revilla, coincidió que el incremento en el número de días para el primer año del periodo vacacional, de seis a doce días, traerá como consecuencia un alza en los precios de los productos y servicios, pues los sectores productivos no soportarán el impacto económico. Los doce días del primer año, que se van casi los 30 días al final, los doce días querían que se los tomaran seguidos, y vos la verdad sí te puede afectar, traer en los servicios y se haces menos, pero ¿qué haces con la producción? Dices, bueno, tienes otra persona, nada más la vas a contratar por quince días, por doce, entonces lo que hicieron fue una reforma donde la primera etapa, que son los seis días, y igual así, sucesivamente los años, se tomen de manera a seguir y los otros los pueden negociar con el trabajo. Los impactos también se verán en una baja en la producción, incrementos en el pago de la prima vacacional, además de las grabaciones a los impuestos del Instituto Mexicano del Seguro Social y el impuesto sobre la renta. Para Noti 13, Gaby Bárcenas.